Tiene en estos últimos 35 segundos, en la sola pintada, define de izquierda Fernando Martina, especialidad de la casa Ganchito de mano izquierda, se apoya en el cristal del argentino Convierto de 2 puntos más, Jamel, se levanta para 2, pega en el soporte también adentro Cristal doble para el equipo de Brasil Que hace presión en toda la cancha, y da luz con tranquilidad Cruza campo antagonista, con el balón en las manos de Patricio Brato Se levanta para 2, el rebote para... Para Uco, para Uco Fernando Pena, Jamel, de 3, pega en el soporte, el rebote para William Pafarnan Y va a terminar esta primera historia, con victoria parcial de la luz Último minuto de juego, para mí había terminado el partido Esa última bandeja, no sé qué pasó en el reloj No va a sonar, ahora suena la de chicharra Pero la bandeja última que hemos hecho, no tendría que valer El tiempo ya había finalizado, más allá de que no sonó la chicharra Lo concreto es que la luz se lleva a un crimen muy importante Tal vez el chicharra rival Que uno presuponía a priori Que era el más complicado de todos, o tal vez el más fuerte Porque es cuestión de nombres Y de fisionomía de equipo, ¿no? Los otros dos equipos que participan en este cuadrangular Son equipos muy nuevos que se han juntado hace poquito tiempo Y lógicamente eso, en un torneo de estas características, se termina pagando Ganó la luz 86 a 74 Con lo importante que es ganar en el debut Para un equipo que festeja En el anillo central, en el rectángulo de juego Festeja la luz su victoria, 84 86 a 74 Llega Robert Battle, último en la fila Aplaude Alegría en la Argentina Alegría para la luz Victoria del equipo de Silvio Santander 86 a 74 Hacemos la pausa Y se viene a través de la pantalla de Fox El análisis de Leandro Ginobili De la victoria del equipo argentino sobre vinierta El análisis de Leandro Ginobili